Amigos muy buenos días bienvenidos a la parte 2 de reparaciones con el chavirón y pues primero que nada un saludo para mi amigo Eduardo Usúa que el video pasado lo quitó porque se le hizo aburrido a ver si aprendes algo cabrón con estos videos y pues empezamos así ya fui a cambiar la persiana y de hecho ahí me dejaron sacarla y calarla para que no tengamos ningún pinche pedo comer que se nos cayó vamos a volver a poner este que salió volando pues tenía un tornillito pero si bien balín me traje un tarugo y ahorita lo vamos a poner muy bien ya tenemos donde encaja donde sienta número 1 donde sienta número 2 y donde vuelve a encajar ahora si vamos a sacarla del empaque cruzar los dedos y espero no ser un pinche cagadero como ayer pues ahí vamos se mete un poquito la diada ya la aprendí la diadita la diadita que entren estos donde va a sentar lo tienes que hacer que acá no se pegue y sigue entrando pero no se pegue muy bien se acomoda aquí en sus para que cuando le den el calón al lado de esta no pase como ayer que se me vino sus brochecitos uno dos la vamos a cortar y ayer con el problema que no cerraba ni abría pero les digo cuando la fui a cambiar me dijeron antes de que la lleves para esta chingadera creo que y vamos a ver que diferencia esta cierra abre entonces ya quedo lo que sigue les había dicho que íbamos a cambiar esta madre pero la muchacha dice que según esto se limpia con vinagre blanco no se si esto oxidado también pero vamos a cambiar las llaves ya si yo le comenté si tú después quieres que te cambie la tina pues te cambia la tina ayer fui a ver los precios y la tina me cuesta mil doscientos pesos la de esta medida pero vamos a ir con las llaves para cambiar las llaves vamos a cerrar esas dos llaves de paso para proceder a quitar las mangueras de acá arriba ya que salen las mangueras pueda salir la llave hacia arriba ya cerré las llaves de paso me aseguro nada más que al abrir estas no sale nada de agua y estoy viendo que a lo mejor lo que voy a hacer es que lo voy a separar de aquí para que el cajón camine un poquito hacia adelante y poder trabajar por aquel lado para que sea más fácil ya desconecté la peñería así que voy a hacer un poco enfrente porque mira haciéndolo para enfrente por aquí puedo trabajar más fácil en las llaves desconectar las mangueras después después de desconectar las mangueras tienen como una tuerquita negra que se ve y ahorita se las muestro y ya con eso sale ya no nos falta esa tuerca negra que ven ahí es la que detiene las llaves de arriba las vamos a quitar vamos a ver acá las llaves ya ya se mueven cuando tú quitas una llave por todo el tiempo que ha estado ahí que se junta el agua que se te va para abajo me instalaron los trases y todo se va creando mucho 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 acochedumbre pues miren creo que si se limpio una madre más con el Amazon no sé si a lo mejor con una Coca-Cola se limpia aquí cerca hay una tiendita voy por una Coca y por el mentado vinagre blanco a ver si venden pues en la tiendita había de los dos vinagre blanco y refresco de cola yo creo que primero con refresco le voy a intentar en el óxido y después con el vinagre y lo demás vamos a ver qué pedo vamos a empezar con el Cucún echarle así poquita si eso hace aquí que hace nuestros estómagos pero nos me encanta un poco no ves a las pinches viejitas que apenas pueden caminar pero vienen con su cocón de 3 litros atrás puse una toalla para que caiga ahí lo que sale no se haga tanto cochinero y traje otro trapo este es el que usé hace rato traje uno nuevo con este vamos a un poquito aquí a tallarle con la Coca es más hasta con esto me imagino que lo mejor es como dejarla un rato pero vamos a quiero que escuchen esto así está después de la Coca-Cola voy ahora con el vinagre echarle muy poquito porque en sí lo quiero para estas manchas de acá pero vamos a ver aquí arriba si si hace algún efecto para lavar las tinas si voy a después de esto poner la llave reinstalarlo y ya poder lavar las tinas y tener agua y todo y pues este ya fue el fin ya así es como lo más que ahorita le puedo dar voy a poner las llaves las llaves van a tapar a lo mejor la mayoría de eso nomás se va a mirar como esta parte de aquí sería seguirle nada más limpia cuando compras llaves viene todo separado esa parte negra va a ir directo junto al zinc van luego las llaves trae aquí su onda que va aquí y pues aquí los empaques y las tuercas que lo agarran este por abajo primero se aprieta contra el mueble y luego aquí ya pones la manguera que le trae el agua como les digo la mayoría de eso que ve abajo queda cubierto y si las aguas están frente pues todavía van más o menos ahí ahí es donde está como centrado pero si quiero tapar más pues hasta acá las abierto el agua atrás no se ve vamos a centrarlas ahí ya nomás ahorita las aprieto por abajo por abajo llevan su empaque y le hago su twerk y quedo ya con su empaque so tuerca cada uno siguen las llaves como estas se ven ya medias catiadonas le vamos a poner ahí a la rosca poquito teflón para que agarre bien listo ya están las mangueras voy a hacer el mueble para atrás reconecto esto y ahorita vamos a probarlo antes de hacer el mueble para atrás estoy viendo que al recorrerlo pues se ve aquí suciedad que no se limpió porque no se veía con el mueble pegado lo vamos a limpiar vamos a probarlo como les digo esta casa tiene una presión pero que le arrancó el pinche de madre de aquí a la punta no se si quiere bailadora esto es como un filtro que lleva vamos a quitar este es el resultado final ahorita les voy a poner como estaba antes de que cambiáramos la llave y como quedó a ver ahí va a haber cambio a cambio como les había platicado ya lo que nos queda es esta puerta nada más está bien pegada ¿o no? si yo la quiero cerrar mi idea es cortarle esta cejita ahí empecé ya para que la puerta la pueda yo hacer más hacia el marco trasero y no pegue enfrente pero yo creo que la voy a tener que quitar para hacer eso ya quité los tornillos de las tres bisagras está quitando esta ya se va a caer y ahorita les enseño que es lo que vamos a hacer como les decía miren aquí tuvieron que hacer de hoyo para que entrara la bisagra y pegar un poco más la puerta pero no pega más si tiene este bordo entonces le vamos a quitar ese bordo lo malo es que yo se lo pensaba quitar por enfrente porque es más fácil pero se va a ver muy feo mejor atrás y le pinto y de todos pues siempre está pegado a la puerta para eso traje nomás una ceguetita así es que vamos a ver cómo nos va y pues me desesperé y se me hizo más pelada así miren aquí ya lo acabé eso lo voy a pintar y mejor le doy aquí unos chingazos con esta madre que está diseñado para ir haciéndole así a la madera me vengo aquí así y ahorita lo termino ahí entró nomás le hago así se fue pareja más hasta donde llega aquí así le voy a hacer otro y se corte bien y se corte bien en lo que saca la puerta vamos a hacer lo último que es que doy es el calentón lleva dos pilas de les digo tenía como un año que no se usaba si es que le quité las que lleva no esperaba que sirvieran vamos a ver qué onda vamos a poner ahí las nuevas la tapa marca que ha quedado al positivo y ha quedado al negativo entonces la que va a ver adentro va con la punta para abajo que va de este lado va con la punta para arriba y tiene como algo que las detiene no se caen lleva su tapa y ya que la pones te das vuelta aquí bueno ahí lo cerra ya y bueno aquí no hay caliente espero que al abrirla caliente suene como que va a prender ahí está intentando prender pero como no hay una mina de gas pues no da entonces no más que se que esta y la ponemos pues de aquí abajo un taruguito para que levantara un poco y vamos a empezar a poner los tornillos ahorita vamos que show y bueno pues ya están las tres bisagras bien puestas vamos a hacer el cáliz lo más seguro es que todavía va a pegar no les voy a decir que no todavía pega porque porque la recorte pero no he hecho que cierre estando más para allá me falta la bisagra apachurrarla o moverle para que cierre más vamos a intentar la táctica de meterle aquí algo y presionar la puerta para allá a ver si funciona y ya para irnos ya quedó solucionado que paso le di unos martillazos a estas madres que se hicieran para allá y ya alcanza a cerrar mejor la puerta miren ya no pega nada ni ahí ni aquí ni en ningún lugar así es que amigos hemos terminado las reparaciones con el chavirón Eduardo Urzúa tómala nos vemos la próxima cuídense ah